Buenos días, jóvenes del grado 10 del Ateneo Moderno, les habla su profesor Wigelman Rey García, licenciado en Artística. Voy a hacerle una breve explicación del tema que nos confunde en el día de hoy, que es dibujo arquitectónico. ¿Qué es un dibujo arquitectónico? Es la sección que uno hace de un espacio en dos tiempos. Los cortes se pueden dividir en corte longitudinal, que es a lo largo, y corte transversal, que es a lo ancho. Aquí vamos a mostrar los detalles en altura. Este es sencillo, nos vamos a divertir, manos a la obra, las herramientas las mismas, la escala, las 12 escuadras, lápiz, borrador, plantilla para borrar, nuestro hermoso blog base 30, y la indispensable, réglate. Así que, manos a la obra, y vamos a divertir. No le puse el corte sencillo de una alcoba. Vamos a trabajar. Aquí tenemos las herramientas a elaborar. El primer dibujo que vamos a realizar en la parte superior es escala 1.50. Entonces me voy aquí con líneas suaves. Voy a utilizar de las dos escuadras, voy a utilizar esta, la de 45. Me voy, tomo la medida de escala 1.50, aquí lo tengo, 4 metros, mire, parece que tuviera la medida, pero más exacta a dónde. Vengo de este lado, vengo de este ladito, vamos organizando. Recuerden que los muros son de 15 centímetros. Entonces me voy a escala, 15 centímetros. Tengo las tres medidas. Me voy. Y organizo. Aquí no lo completo, ya van a ver por qué no completo, porque ahí va a ir ubicada nuestra puerta. La puerta son 90 centímetros. Aquí marco los 90 centímetros. Subo el ancho del muro, 15. Subo los 15. Y de este lado son 60. Tengo los 60 aquí, tengo la puerta de este lado, acá. De este lado voy a centrar. Ubico en todo el centro la ventana. Que la vamos a poner de dos metros. Y. Fácil. Tengo mi ventanita aquí. Listo. ¿Qué voy a hacer? Fácil. Errores que vaya cometiendo, para eso tenemos la plantilla de borrar. Esta línea está un poquito inclinada. Corrijo a tiempo. Antes. Empezar. Bueno. Debo resaltar las paredes o los muros, que ya ustedes saben, con líneas fuertes. Entonces empiezo. Gracias. 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 Muros 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 Y muros Este es el clóset Aquí va la puerta De acceso Y esta es nuestra alcoba ¿Qué es el muro? Es un corte Yo voy a señalar aquí Línea fuerte Acá arribita le voy a hacer Una indicación Estos triángulos me van a indicar Que el corte Es de aquí Mirando hacia allá De aquí mirando hacia acá ¿Correcto? Listo La medida que tenemos aquí son 4 metros Ahora sí me voy a hacer el corte Vengo y hago mi línea De tierra Como me dice que son 4 metros Me voy a escala 1 25 Que es la misma escala 1.20 O sea, es la misma porque se mide igual De 2 en 2 Aquí la tienen Escala 1.25 Y marco Y marco 4 metros La altura son 2 metros y medio Marco 2 metros y medio Y ya tengo esto Por el momento tengo que hacer Puros trazos Completamente suaves Tomo La regla La sujeto Ubico la escuadra Trazo completamente Suave Este es el espacio donde va a ir mi corte Listo 15 centímetros los muros 10, 20 La mitad 15 Ubico Y 15 Ubico Una vez ubicado esto Vean Puedo trazar línea fuerte Para indicar que hay un muro aquí De este lado Línea fuerte Y línea fuerte Ya tengo Los muros Del corto Esta es la parte inferior Línea de tierra Donde está el piso Habíamos dicho que la puerta Es de un metro De perdón De 90 centímetros Porque es la de la alcoba Me voy acá Marco los 90 Marco 15 Que es el muro Del clóset Y ahí tengo La distancia Facilísimo Subo La ubico recta Si logran apreciar La línea de los muros Que están cortados Es más fuerte Que esta Esto es básicamente Lo que tenemos que hacer La altura de la puerta Son 2 metros Marco 2 metros Donde me da los 2 metros Trazo mi línea aquí Aprovecho Y trazo la línea acá Esta línea La voy a hacer Un poquito delgada Crucesita aquí Doble Listo Empiezo con la puerta Derechita Vamos a pintar Lo que llamamos El marco de la puerta Miren La puerta La diseña Como tú quieras Aquí está la cerradura Como tú quieras Hacer líneas Inclinadas Como quieras Digamos que a mí Se me ocurre En el momento Hacerla así Prácticamente Es como que Una distancia Sin Sin tener Que medir Tanto Sin tener Que complicarme Tanto Aquí tengo Mi puerta Este es el clóset En la parte superior Trazo una línea Por la mitad Una manija acá Y una manija acá Las puertas Se abren Acá el clóset ¿Qué hago? Tomo la medida Me dice Que tiene Dos con setenta Si lo divido En tres partes Serían Noventa Noventa Y noventa Trazo Trazo mi línea Otra línea Acá Aquí le voy a hacer Unas divisiones De pronto Aquí tengo Una repisa Acá tengo Otra repisa Aquí empiezan Unas Voy a poner Dos nada más Voy a poner dos nada más Dos gavetitas Te jala su gavetita Aquí para colocar esto Aquí le pongo Su Ya tengo el clóset Ahí Este es el clóset De aquí Hasta acá Este es el muro Esta es la puerta Para dar la sensación De que esto es un corte Debe ir un achurado ¿Achurado qué es? Línea Inclinada A 45 grados No pueden estar Muy pegadas Tampoco pueden estar Muy separadas ¿Qué hacemos? Mire Suavecita Sin salirnos Solamente en el muro Cuando el muro Está cortado Solamente En el muro Miren Facilísimo Aquí me pasé Acá me pasé Ahora a ver ¿Cómo se corrige eso De lo más fácil? ¿Dónde me pasé? Recuerden Poner Borramos Y listo Arreglado el problema ¿Cuál me falta? Este Y hemos terminado Nuestro Corte Longitudinal O corte A lo largo Otra vez Ubico Y a 45 grados Voy a jugar Desde aquí Vean No muy cerca No muy lejos En algunas ocasiones He visto que mis alumnos Me lo hacen Me lo hacen a pulso No Esto no quita Ni dos minutos Miren Que es completamente Facilito Completamente Suave Y nos da la expresión Y nos da la expresión De corte Porque Cuando se va a mostrar Que está cortado Significa que esto Es de esta forma Correcto Esto indica que está cortado Mis hijos Este es el corte No se te olvide El nombre del colegio Tu nombre El grado Si es 10 A Si es 10 B La fecha Tema Corte Alcoba Corte A A Esto Es A escala 1.50 Y esto Es A escala 1.25 Que te diviertas Cuando lo termines Me hace el favor Lo escaneas Me lo envías Y Advertite chicos Que tengas buen día Muchas gracias